Este es el Moto X4, el primer teléfono en Estados Unidos en formar parte del programa Android One de Google. Vamos a destapar su caja para ver qué es lo que encontramos dentro de ella. Y aquí tenemos al teléfono de Android One de Motorola que intentamos sacar de la caja. Tiene una parte trasera que se ve bastante bien, obviamente cubierta de plástico, vamos a intentar quitarla. Parte frontal también con plástico y vamos a encenderlo. Este dispositivo tiene una pantalla 5.2 pulgadas, es resistente al agua, un procesador Snapdragon 630 y ejecuta por el momento Android Nugget, pero será uno de los primeros en recibir también Android Oreo. Vamos a colocarlo al lado mientras seguimos abriendo la caja. Y aquí encontramos lo que son los manuales e información de Project 5. Este es el primer dispositivo que Google no ha desarrollado o creado que es compatible con su red celular aquí en Estados Unidos. Además encontramos su adaptador que tiene USB regular y el cable que también permite cargarlo o conectarlo a una computadora. Tiene USB tipo C, como el dispositivo en la parte inferior, y USB regular para conectarlo al adaptador o a una computadora. Y hasta aquí llegó todo. Este dispositivo sin dudas es especial, no solo porque es parte del programa Android One y también es compatible con Project 5, sino también es uno de los primeros teléfonos de Motorola con doble cámara trasera. Tiene una cámara de 2 megapíxeles y otra de 8 megapíxeles. Además, su construcción de metal con vidrio se siente muy elegante. Este dispositivo ya está disponible en Estados Unidos por 399 dólares.